Los alumnos del Máster en Dirección Comercial y Marketing realizaron un análisis de merchandising en el hipermercado al campo del Centro Comercial La Bagua del Mar. ¿De acuerdo? Cualquier pregunta, pues ya sabéis, yo iré dando vueltas a lo largo de todo el hipermercado, nos vamos encontrando, yo voy haciendo fotos de vuestro trabajo, vosotros vais haciendo fotos de vuestro trabajo y de vosotros mismos si queréis, sois libres, ya sabéis que estáis todos autorizados, nadie os puede llamar la atención, cualquier problema que haya, me dais un toque. El estudio consistió en que los alumnos formados en grupos de entre 3 y 4 miembros recorrieron el hipermercado recogiendo datos y realizando fotografías con el fin de analizar la persuasión arquitectónica, la estructura de planta del establecimiento, la identificación de productos de compra por impulso y compra racional, la localización de zonas frías y calientes y un análisis de la persuasión a través de los sentidos, el ambiente sonoro, los colores, las degustaciones. El objetivo del estudio no es solo el de elaborar una investigación completa del hipermercado, sino también que el alumno sea capaz de aportar soluciones eficientes utilizando las herramientas impartidas en clase sobre técnicas de merchandising. ¡Gracias!